Si está dispuesto a reconocer con la realidad, con los datos, que su estrategia de militarización, lejos de traer más paz, ha traído más violencia, que ha fracasado a brazos no balazos, ¿y qué le recomendaría al próximo presidente o presidenta? Durante la mañanera de este 29 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo un acalorado debate con el periodista Jorge Ramos, quien lo cuestionó sobre los datos de violencia en México. El mandatario rechazó las cifras presentadas por Ramos respecto a los homicidios durante su sexenio e incluso aseguró que México es un país pacífico. El comunicador indicó que no podía presentar como éxito 81 muertos diarios que ocurren en el territorio nacional. Además, enfatizó que la cifra de homicidios puede llegar a 150.000 a final de su sexenio, lo que calificó como una tragedia nacional. Es una verdadera tragedia eso, señor presidente. Pero aquí está. No, 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 no. Una verdadera tragedia. Le preocupa a los mexicanos. Muchos mexicanos no se sienten seguros. A lo que el Ejecutivo Federal respondió que una verdadera tragedia era lo que ocurre en Estados Unidos respecto a las muertes a causa de fentanilo. Asimismo, destacó que en la Ciudad de México se han venido a vivir 500.000 estadounidenses y terminó por defender su estrategia de abrazos no balazos. Una verdadera tragedia, con todo respeto, además muy lamentable y triste, es lo que pasa donde tú vives, en Estados Unidos. Una verdadera tragedia es que pierdan la vida por consumo de fentanilo 100.000 jóvenes al año. No, 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 no. Es que si nos vamos a esas cifras, no puedes llamar a esto tragedia. Aquello es un asunto grave. Finalmente, el presidente López Obrador aseguró que no cambiaría la estrategia de seguridad de su gobierno, pues afirmó que se ha reducido la incidencia delictiva y recalcó que la visión de Ramos era la misma visión de sus opositores.